Bueno, vamos a continuar con otras informaciones. El presidente Alan García, bueno, que estuvo en nuestra ciudad, llegó hasta el Centro Poblado Alto Trujillo para la firma y suscripción de contrato del sistema de agua potable y alcantarillado. También estuvo presente el alcalde de la ciudad, quien precisó que vigilará de cerca la ejecución y la culminación, sobre todo, de la obra. Nosotros vamos a ser veedores, que esta obra sea de forma transparente y no se cometa corrupción en esta obra. Vengo hasta donde ustedes a cumplir uno de mis compromisos, culminar la obra del saneamiento del Alto Trujillo. Voy a repetir esta parte, vamos a ser vigilantes para que no estafen a los pobres, para que no engañen a los pobres. Así de contundentes fueron las declaraciones del alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, quien llegó al Centro Poblado Alto Trujillo para participar de la firma y suscripción de contrato entre el Estado y la empresa Roaya. La misma que dará inicio a la ampliación del sistema de agua potable e instalación del alcantarillado en el referido sector. La primera autoridad de DIL precisó que vigilará de cerca la ejecución y culminación de la obra, cuya inversión inicial asciende a 86 millones de soles. Estamos acá para decirle al pueblo de Alto Trujillo, Dios nos ha puesto en el camino de la política, pero vamos a practicar política honesta, no vamos a ranchar el sol de los pobres. Si bien la referida obra se hará con dinero del Estado, esto no fue impedimento para que el burgo maestro estrujillano celebre junto a los moradores esta buena noticia, dada a conocer por el presidente de la República, Alan García, cuyo personal de seguridad trató de entorpecer en todo momento su ingreso hacia el estrado. Palabra de bienvenida a esta comitiva con Alan García Pérez. El pueblo de Alto Trujillo está con acuña. Y yo a mí me da mucha, mucha alegría cuando he visto que no más de 100 han aplaudido al partido de pista y no más de 100 han hablado Alan, gracias Alan, o el APRA sí cumple. Y no quería decidir. Entonces no ha pasado más de 100, a mí me da mucha alegría que ya hay un nuevo partido acá en el Trujillo y la verdad me contento, yo estaba arriba. El presidente Alan García estuvo acompañado de su portátil, cuyos espontáneos seguidores llegaron desde distintos distritos para aplaudirlo. Acá han venido gente, han venido gente de esperanza, poder y aquí están con otros hijos. Que nos ayude a vigilar este proceso de construcción y no nos sorprendan como nos sorprendieron en la primera etapa del alcantarillado donde el comité o los dirigentes tuvieron que luchar y pugnar con una empresa que había hecho malas instalaciones de las redes de agua. Finalizaron su discurso, el jefe de Estado y sus fieles seguidores abandonaron la plaza de este populoso centro poblado. El alcalde provincial improvisó un pequeño mitin y volvió a reafirmar su compromiso con los más necesitados. He venido a decirles que no vamos a permitir, no vamos a permitir con Fernando que estafen y roben a la gente humilde. Según se conoció, se instalarán 70 kilómetros de tuberías para emisores y redes secundarias y se instalarán 10.800 conexiones domiciliarias.